¡Qué onda, raza hermosa! ¿Cómo están? Espero que bien. Hoy inicié yo sola porque mi hermano, pues, anda en Guadalajara. Así que me tocó quedarme acá en Monterrey, pero pues, espero que se quede en todo el video porque la verdad está bien padre, se divertió bastante y yo pues no tanto, por eso no grabé nada. Pero, pues, espero que vayan y me sigan a mi Instagram por si se aburren de él. Jiji. ¿Qué onda, amigos de Rastro Tapatía? ¿Y a dónde creen que voy? Estoy muy emocionado porque veo Guadalajara después de un baño. Amigos, estoy bien contento, ya estoy aquí en la central, ya llegamos. Mi abuelita no sabe a qué venimos, así que espero que se emocionen cuando nos vean, al menos a mi mamá. Hicimos la primera parada, desayunar a un mercadito. Está en el rastro de Guadalajara, donde matan todos los animales. Y ya es de que carne gastada, birria, y muene cosas. Qué rico. Ya pedimos para llevar y les voy a enseñar algo. La birria la pedimos para comer, para los que no saben que la birria es de chivo. Esto es chivo, hay de diferentes partes del chivo. Si es de chivo, es de res esta. ¿De chivo? Es de chivo. Pero hagan de cuenta que está temada en un horno y va con aderezo. ¿Aderezo? ¿Cómo es eso? Con... Con consomé. Con consomé. Es un consomé. Y vean nada más que rico. Entonces, es en un plato hondo. La ponen en un plato hondo, ponen toda la birria y luego ponen ahí la... ¿La sierra o no? El caldito. Y se va con caldito. Y miren las tortillotas. Ándale, mamá. Atázcate. Eso ya no es lo que pasa. Y pues a comer. Cuando vivía por aquí, voy a reunirme con mis amigos. Y... Pues, nostálgico. Nada más. Estoy esperando a mis amigos que no llegan. El Menonita, el Güero, el Ismax. Y pues, voy a caminar. Estoy aquí en la vida nocturna de Guadalajara. Con Elita y la People Negativa Rambe. Es que güey, no sé qué tal. Este güey aguanta. Este güey, estoy aquí. Acá todo el tiempo. Estamos en Los Pistones. Pensando. Ah, señor, parando. Estos peleados te agrego. ¿En serio? Perdió Tigre. ¿Cómo se piensa que perdió Tigre? Es, menudo. La b***. Vamos a ser campeones de todos modos. Así es, dale Tigre. Con todos. ¡Señor! Estamos perdidos. La calle no sube. La calle no sube. Este... La calle no sube. Y estamos tratando de buscar Chapu. Es un lugar que les había platicado a algunos amigos que está muy padre. La gente... La People no quería ir. Ah, dice que hay puro hippie. Y no sé qué. Pero está padre. O sea, a mí me gusta. Y ellos... La mitad gritando. Mira, vega, están los que están en la moto. Eh, ya estamos aquí en Chapu. Y hay como unas exposiciones de... Pues no sé, ¿qué es? De arte, ¿no? De gastronómica. A ver, ¿puedes preguntar Ricardo? Sí, disculpen a mi amigo. No tiene acervo común ya. Bueno, es este... Es que yo no estoy viviendo aquí ahorita. Pero hay de que exposiciones también huicholes y cosas así. Y está padre, la verdad. Y que todo esto... Ah... Él nunca me ve. Él nunca me ve. Ya me acostumbré a que no me vean. A que no le vean. Yo siempre te veo, amigo. No es cierto, nunca me ve tampoco. Claro que sí. Anita, no dudo. Anita, yo sí los veo. De hecho, mi mamá quiere compartir cosas así. Le voy a recomendar. Le voy a recomendar en vez de que le... Le voy a llevar. Le voy a decir que qué hay. Este, que hay muchos restaurantitos para la gente que venga a Chapu. O sea, de todos lugares. Este, aquí hay muchos... Ah, y es la gorda. O sea, no mi amiga, sino la gorda. Pero es de comida típica mexicana. Y está bien padre. Está bien padre porque te encuentras gente tocando. Gente comiendo. Hay muchos restaurantes muy chidas, la verdad. Todo esto está en la noche. Son las 11 de la noche. Y hay mucha vida nocturna. Digo, está muy padre. Esto me encanta de Guadalajara. También les ponen películas en un proyector. Y pues casual, también te encuentras pitones en la calle. ¿Cuál? Eso sí. Me tome la foto que era serpiente. Estuvo muy chido. Este men se rajó, se iba a poner y... Me quitaron. Me quitaron. Ay, sí. Vamos a ir a una... De regreso. Vamos a ir a unas nieves muy chidas. Ya no va a estar. Que hacen... Allí. ¿Dónde se me da salud? Este, ay, allí están. Nunca había comido estas nieves. Este, las había visto en Facebook. Y allá en Monterrey sí, ay, pero nunca he ido. Y pues aquí se dio la oportunidad y pues me la voy a comer. Mi primera nieve en rollitos y ya se la están atascando otras personas. ¡Ah, buena amiga! ¡Ah, güey, no! Tú eres Meso. Ya Meso. Esta muy rica. Este, nunca había probado. Ya sé que hay en Monterrey y en todos lados. Pero pues yo nunca la había probado. Y está muy rica. La mía es de Ferrero y tiene esas cosillas. Lo he hecho. Lo llamo Amaranto. ¿En mi rancho le dicen Amaranto? ¿Cómo dicen en tu rancho ahorita? Amaranto con... Vine a un lugarcito bien chido. Y me llamo a la gorda. Ayer les dije, en la noche. Este, está muy chido porque venden comida típica mexicana. O sea, típica de Guadalajara. Este, creo que también vienen tortas ahogadas. Y pues vamos a desayunar con mi amiga Amy. Saluda, Amy. Me quería hacer de la boca chiquita, pero... Es que es imposible no comer algo rico aquí. Vine una tortita ahogada. Un chocolate caliente. Acá ya viene una tortita ahogada. Y voy a también pedir un menudito. O sea, uno chico porque... Vamos a probarlo. Gordo. Ya me llegó mi otro platito. Es un menudito. Acá está toda la verbena que le voy a poner. ¡Ay, Gaby! Es muy rico, la verdad. Estamos de Chapu por las mañanas. Cuéntanos, ¿qué estamos haciendo, Amy? Pues caminando nada más. Hay como una vía recreativa donde la people viene a caminar y ahí reventó un menudo y todo. Maldito. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está el monumento, digo el monumento, el edificio del AUDG. Este... Está súper bonito. Tengo fotos de él de que... Está padre. Aquí estamos en la vía recreativa. Ya caminamos bastante. Y vamos a tomar el camión para ir a la iglesia donde antes yo iba. Pero... Vamos a tomar el tren. Ah, entonces ya tomando el tren. Para que lo conozcan. Aquí casi todo es subterráneo. Por cierto que si quieren ver muchachas bonitas, vénganse a Guadalajara. Que hay mucha raza muy guapa. Este... No es por nada, ¿verdad? Pero... Sí, veo uno cada monumento que dices... ¡Te tallaron! Así naciste. ¡Ay! Nada, así está. Pues chavas. Chavos también para mis amigas de... De MTI. Vénganse, cáiganle un fin de semanita. Unos zapatillos guapos. ¿Cómo va a ver, Amy? Unos zapatillos guapos. ¡Ay! Este parque rojo. Según te la people negativa, cachondea. Acachondea. Y a tomarse fotos y a hacer cosas raras. Está muy bien aquí. ¿Tú qué opinas, Amy? Sí, es una de las estaciones del tren más... Tú que eres de aquí. Más importantes. ¿Qué estación es? Es la estación de Juárez. De Juárez. Y aquí se cruzan dos líneas del tren. ¡Órale! Qué interesante, mira. Y les quería compartir. Esto yo usaba cuando iba a la secundaria y a la prepa. Es un transvalle. Este te cobran $3.50. Perdón, sí, $3.50 el boleto. El boleto original vale $6 pesos. Y con este te cobran $7 pesos. Y con este te cobran $3.50. Bueno, bien, por ahí entras. Estos son los pasillos del tren ligero. Este, vas entrando aquí. Las cobran $7 pesos. Y con... Si haces tan transvalles, pero los tienes que poner en una tarjetita. Entonces, pues no. No hay ahorita. Entonces, con $7 pesos, tengo mi boleto. Y aquí vas entrando. Y a aquel lado, ahorita vamos ahí, y está el tren. Ahí está el tren, de hecho. Y pues ahí va saliendo la gente. Ahí va corriendo. Porque como aquí transbordan... Mira, 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 la gente como corre. Para lanzar el otro tren. Ahí va toda la gente. A donde va Pancho Barraza. Vamos a entrar al camión, digo al tren. Al camión. Estoy en un lugar que en lo personal me gusta mucho. Cada que vengo a Guadalajara, pues tengo que venir aquí. Es andares. Ahorita están haciendo muchas construcciones. Yo no había visto. Y me voy a encontrar con una amiguilla de la secundaria. Que no había visto el año pasado que vine, no la vi. Y pues la quiero ver. La Monches. Es un centro financiero. Y pues una plaza muy bonita. Amigos, estoy con esta pequeñita. Saluda. Con Monse. Me encanta venir aquí porque siempre he hecho la casa por la ventana cuando adornan. Hay un árbol muy grande. A veces avienta en nievecita. Y voy a comer unas nieves. Espérenme. Voy a comer unas nieves Dolphin. O no, mi Monche. ¿Qué nos cuentas? Nada. Ya te extrañaba. Hola. Este, estamos haciendo fila para unas donas de Krispy Kreme. No, mi perecita de chocolate. No, mi perecita de chocolate. Estoy perdiendo un perecita de chocolate. Ni malo. Este, mucha gente guapa por acá. Aquí está lo que les comentaba, amigos. Sabe de que, que vencita. Y así. Ya, mi amor. La plata. ¡Ahhh! La plata se ve como llena de nieve. Y pues la people negative a Ramón. Que está viendo la nieve. Y así es muy bonito. Bueno, para los que no sabían, este, los tacos también son diferentes aquí en Guadalajara. Este, hay de cosas que allá no hay. Aquí, mira, los taquitos de, esos son quesadillas. Y hay tacos de carnaza, de lengua, de muchas cosas. Labios. ¿Labios de qué hay? Labios, sesos, ojos, carnaza, lengua. La matita. ¡Ah, qué rico! ¿Hay de que tripitan? ¡Tripan! ¡Ah, qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué? ¿Qué le da hasta lo de guapos? Sí, es como el guaposito, ¿verdad? Pues está bien rico. Para cuando vengan a Guadalajara, coman aquí. En Polanco. ¿Qué pediste, mami? ¿Quieres salir mi video? No, gracias. ¿No quieres salir mi video? Acá hay abuelito. Salud de padre. Salud. Salud de... Salud de... ¿El video? ¿Aquí? Hola. ¿Tú compras en misa? Vamos a salir, pásala. ¿Está comiendo taquitos también? Todo lo pronto de tan mora. Y aquí están. Este es de lengüita. Y aquí están los de tripita. Vean la tripita. Está bien rica. La tripita, dame cuenta que... Es este... ¿Qué lengüita? Es crujiente. Amigos, mi abuelita me hizo unos chilequiles muy ricos. Y con algo muy típico de aquí, Guadalajara, que es el virote o bolillo. Miren, allá no hay. Es este... Lo hacen en hornos como de piedra. Y estas son chichitas. Y están muy ricos. Aprovecho. Muy buenos días. Amigos, estuve muy triste. Porque me voy. De regreso. Bueno, no triste, pero... Ya. Se acabó. No les avisé. Salvia no pudo venir. Se quedó chambeando. Ella chambeando como negra. Para yo vivir como blanco. Me divertí mucho. Ya estamos en el camión. Llegamos en la mañana. Dormidito. Llevo directo a trabajar. Entonces... Tengo que dormir. 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 Tengo que dormir.